Sí, pues yo pienso que lo mejor que harían es tapar tantos hoyos que hay en todas las ciudadanas, las orillas, pero unos hoyos, ahorita yo caí un hoyo tremendo, tremendo, la 18-20, no, la 18-20 tiene años y no la arregla. No le ponen atención. Y ese es el momento como el de los hermanos Zerdán, estaba fabuloso, estaba intacto. Entonces está a favor que sí se reencarpete acá. Sí, pero también las otras obras hacen falta más.